Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, bien, porque cuando hay noticias como esta, realmente nos gratifica y mucho saber que ya en pocos meses, desde marzo a esta parte, más de 15.000 sanjuaninos se han visto beneficiados por el trabajo del autobag del Hiperlibertad. ¿Esto es así, doctor? El autobag, realmente en pocos días, todavía no cumplimos el mes, y ya realmente 17.000 sanjuaninos casi han pasado por él. Y realmente no solo la cantidad de gente que ha pasado, sino la accesibilidad y la rapidez con que los equipos de salud pública están trabajando para que esta gente haya recibido la vacuna. O sea que teníamos desafíos muy importantes, ya que teníamos el polideportivo de la Escuela San Martín y todos los vacunadores de las cinco zonas sanitarias realmente trabajando muy bien, con un gran recurso humano trabajando, y que la gente que iba realmente agradecía esa amabilidad de los equipos. Entonces era un desafío muy grande, donde no íbamos a tener tanto contacto con la gente como en los autobags, depósitos y de acá de Capital, realmente ha sido muy satisfactorio el trabajo realizado y el agradecimiento de toda la gente. En general, más como usted bien lo dijo, de 17.000 vacunas, cerca de 15.000 de la primera dosis y el resto de la segunda dosis, doctor, ¿no? Exacto, así es como vos decís, Raúl. Doctor, y bueno, el autobag es un recurso que utilizan sanjuaninos de todos los departamentos, ¿no? No hay un lugar específico que vayan a este lugar. Absolutamente, a través del sistema de turnos que se otorgan a personas de diferentes departamentos cuando ellos colocan que tienen vehículos para poder hacer un autobag, se los va derivando a estos lugares y realmente tanto el autobag de Depósito, Capital, Chimbas y también hay un autobag muy importante en el departamento de Taucipe, en la zona sanitaria 2, ha sido muy posible que se alcancen los números de estados de vacunados. ¿Se está pensando en la implementación de otro, doctor, de otro autobag o hasta el momento sería suficiente? ¿La cantidad de los que ya existen? Bueno, desde la planificación del Ministerio de Salud, desde un inicio de la campaña de vacunación, se plantearon todas las alternativas posibles y los lugares que podíamos ir trabajando. Se ha ido cumpliendo casi al pie de la letra las directivas de la ministra Alejandra Venerando y realmente el porcentaje de la población que hemos alcanzado a vacunar es muy satisfactorio. Hoy realmente lo que nosotros estamos pidiendo es que la gente que no se haya inscrito se empiece a inscribir, tenemos la vacuna, necesitamos que la gente se vacune. Calcular aún que debe ser una de las provincias que se liberó para los mayores de 18 años en primer lugar. La provincia de San Juan debe ser una de las primeras provincias. Exacto. A partir de 18 años en adelante sin comorbilidades. O sea que el trabajo que se ha hecho en la vacunación de San Juan realmente es muy importante. Este es el grupo, el que he estado comentando recién, ¿es el grupo que más demanda requiere de parte del autobac? ¿O qué sector o qué grupo etario es el que más concurre? Sí, tuvimos muchas primeras dosis de este grupo de 18 a 40 años, 18 a 39 años, pero también hemos vacunado a mucha gente de la segunda dosis, tanto Sputnik y algunas de Astroféneca. También hemos vacunado a gente de adultos mayores, que también ha sido una comodidad poder concurrir en su vehículo. También cuando se habilitó este autobac fueron los días más fríos del año, y si bien esos días son especiales para nuestro equipo de salud, ellos pusieron todo el corazón y realmente fue beneficioso para la población de San Juan que pudo dirigirse, es mucho más cómodo en sus autos a vacunarse. Doctor, ¿y el promedio de demora que tiene cada automovilista que llega cuánto es? ¿Cinco o siete minutos? Más no, ¿no? Es muy breve el tiempo. Realmente, desde que ingresamos a las carpas, no pasan más de diez minutos. Es muy rápido. Y realmente la gente muchas veces se ve sorprendida. En los primeros días cuando comenzó esto sí hubo algo de demora, pero nunca más de treinta minutos de ingreso al predio. Realmente los lugares estratégicos que se ha elegido, justamente la ministra de la C. que fue supervisando y eligiendo cada lugar, fueron realmente un éxito, porque esto del trabajo de lo público con lo privado, y trabajo también del gobierno a través del Ministerio de Salud con los municipios, como la Municipalidad de la Capital en este caso, realmente ha dado sus resultados y es lo que estamos viendo cuando vemos los números. Doctor, y con esta apertura de los jóvenes de dieciocho años, que prácticamente permite que toda la población, o la gran parte de la población, ya se pueda estar vacunando, ¿qué promedio o qué cantidad de personas se vacunan por auto? ¿Van generalmente una, dos, o van tres y cuatro también? No, es muy variable. Es muy variable. Hay personas que van solas, en otros casos son tres personas que se vacunan en el mismo vehículo. Pero, realmente, lo que hemos visto es muy variable. Bueno, no sé, hemos perdido al doctor. ¿Nos está escuchando, doctor? No te escuché bien. Ah, sí, 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 sí. Sí, creí que lo habíamos perdido. Bueno, doctor, creo que es importante, entonces, destacar lo bien que está trabajando el autobag en el hiperlibertad y, bueno, y pedirle a la gente que concurra, que lo use, que es importante, porque es un gran beneficio para la población, ¿no? Sí, absolutamente. Es muy importante los trabajos de los equipos de salud. Es muy importante el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de la provincia. Le agradecemos a cada uno de los sanjuelinos y sanjuelinas que han pasado por cada uno de los vacunatorios a vacunarse y le pedimos, ya encarecidamente, por favor, que a todos aquellos que todavía no se vacunen lo hagan para que tengamos la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva de cuidarnos entre todos y poder ir avanzando en esta nueva normalidad que podemos llegar a tener si todos alcanzamos esa tan deseada vacunación. Muy bien, doctor, le agradecemos el diálogo con nosotros. Siempre es muy amable, ¿eh? Muchas gracias, doctor Miguel Coria, jefe de Zona Sanitaria 1. Gracias, Raúl, para ustedes. Feliz día por el Día del Amigo y feliz día a todos los equipos de salud, sobre todo, que están poniendo el hambre en esto. Un abrazo para usted y a toda la gente del Ministerio de Salud Pública que trabaja muy bien. Un fuerte abrazo, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, muy bien. La palabra, entonces, al doctor Miguel Coria, que es el jefe de Zona Sanitaria 1 y nos contaba más o menos el trabajo que está implementando el autobacto del Hiperlibertad. Un trabajo muy intenso que va desde las 9 de la mañana hasta la hora 17, 17.30.